Música 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 La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Gracias,achos! ¡Bougbet! Ok, ok. Vina San Juan D'Ambo, Vina Ni el mundo, todo me haces Y en el cielo, no me haces No me haces, 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 no me haces ¡Gracias! 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 ¡Aquí va más quejo, más quejo! ¡Aquí va más quejo, más quejo! ¡Aquí va más quejo, más quejo! ¡Aquí va más quejo, más quejo, más quejo! ¡Aquí va más quejo!